Cada población de los 13 municipios que están allí debe tener su plan de tratamiento. Tomar los ríos como drenajes es uno de los grandes crímenes que ha producido el urbanismo de la ciudad de México. El agua tratada cuesta más que el agua potable. Las trincas de riego no son precisamente las más eficientes. Se le denomina tratamiento de aguas al conjunto de operaciones físico, químico o biológicas cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales, que en el caso de las aguas urbanas se les conoce como aguas negras. La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se le vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, la UAM que participa en esta Comisión de Cuenca muy fuertemente, está planteando esos ríos manejarse de diferente manera. En primer lugar, no vertir aguas residuales ahí. Cada población de los 13 municipios que están ahí debe tener su plan de tratamiento. Una vez tratada el agua con calidad secundaria, se puede vertir al río. En México, el agua residual se mide a través de la cobertura de alcantarillado, definida por la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, como el porcentaje de la población que habita en viviendas particulares, cuya vivienda cuenta con un desagüe conectado a la red pública de alcantarillado, a una fosa séptica, a un río, lago o mar, o a una barranca o grieta. En diciembre de 2012, se registró una cobertura nacional de alcantarillado de 90.5%. Por ello, cuando se habla de tratamiento de aguas residuales como indicador, se habla del porcentaje de aguas residuales colectadas en los sistemas formales de alcantarillado municipales que reciben tratamiento, sin considerar el tratamiento de las descargas industriales. Esta cifra alcanzó para finales de 2012 un 47.5% de tratamiento. Tomar los ríos como drenajes es uno de los grandes crímenes que ha producido el urbanismo en la Ciudad de México. Se puede recuperar los ríos de agua negra, algunos en las partes bajas, volviéndolos a hacer ríos que vuelan a bajar el agua blanca, porque esos ríos son en la parte alta, agua blanca. Y esa agua puede darle una mayor valorización de terrenos en términos económicos a lo que está al lado del río, como lo hace San Antonio, lo hizo San Antonio hace 40 años. En la Ciudad de México, entre el 6-8% del volumen que usamos tiene tratamiento. Y el agua tratada cuesta más que el agua potable. Entonces, ¿quién va a comprar agua tratada cuando puede disponer del agua de la tubería? En México, el agua ha sido reconocida como un asunto estratégico y de seguridad nacional y se ha convertido en elemento central de las actuales políticas ambientales y económicas, así como un factor clave del desarrollo social. Música Música Gracias por ver el video.